Acá arriba de los 22 mil vehículos, que ya en un estimado muy conservador, somos arriba de las 90 mil personas en toda la semana. Por los datos que traíamos, estamos hablando de más de 80 mil personas del jueves al domingo. En el regreso, ya ayer nos informaba la Serena, quien ha seguido la fuente de información, el supuesto de control militar ahí del chinero. Regresaron 12 mil vehículos el día de ayer. Ya hoy estamos desde temprano listos y con los reportes donde ha habido finlas de 15, 20 vehículos con esperas, con una fluidez no muy larga. O sea, cuestión de minutos están pasando por el puesto de control. Ya tenemos ahí ambulancia de dirección de bomberos ahí en un puesto de auxilio que va a estar durante el día de hoy y coordinados con la Cruz Roja. Ya los datos de...